Estamos gentilmente invitados a Río Cuarto por el grupo de amistad con Cuba Héroes de Artemisa. Es la segunda ocasión en que estamos en Río Cuarto, siempre es un placer venir. En esta oportunidad tenemos un encuentro en la universidad. Cuba tiene una relación fluida, permanente, con muchas universidades argentinas. También participamos en reuniones bilaterales, rectores de universidades argentinas y rectores de Cuba. Vino una delegación importante de Cuba presidida por el ministro de Educación Superior a la CRES, coincidiendo con el centenario de la reforma universitaria de Córdoba. Y pretendemos consolidar y ampliar las relaciones que tenemos con la universidad de Río Cuarto. ¿Cómo sigue la visita esta tarde en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, vamos a tener, por lo que me han comentado del programa, vamos a ser recibidos por el intendente y vamos a sostener una reunión en la intendencia. Después en la tarde vamos a participar en una actividad de homenaje al CHE, que está organizando este grupo de amistad con Cuba de Héroes de Artemisa. Y va a ser también una actividad de solidaridad con Cuba, con la integración regional, condenando la política injerencista de Estados Unidos en América Latina, las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos en la región. De manera que vamos a tener un programa muy completo y me agrada mucho volver a estar acá en Río Cuarto. Para mí es un placer volver a estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!